Pues aquí estamos en una edición más de Sport & Golf de esta nuestra radio, Coaching Gold Radio. Bueno, que ya es televisión, ya están ustedes siguiéndonos también. Algunos de ustedes ya nos estarán viendo en el programa y estarán viendo que estoy acompañado como siempre de mi gran y buen amigo golfista, editor y excelente persona, Rodrigo Camargo. ¿Qué tal estás, Rodrigo? Hola, Mariano. Qué rico escucharte. Démosle la bienvenida a todos tus radioescuchas de todo el planeta, después de todos esos datos que acabamos de recibir que quiero comentarlos ahora contigo y con todos nuestros escuchas. Pero quiero recibirlos con 39, 40 grados de temperatura que tenemos en este sitio en Colombia. Estamos en un día maravilloso a comienzos del año, con un cielo completamente azul, de manera que bienvenidos y qué rico tu invitación nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y además nos están dando envidia a todos los que te estamos viendo porque tienes el carrito detrás de golf, acabas de jugar, ¿no? Correcto. Bueno, bueno, no se puede pedir mal, macho, con el buggy detrás. Increíble, ¿eh? Increíble. Estás en el... No me vas a pedir datos de los score porque hice un 8 en un par 3 que no puedo resistir todavía bien en la memoria. Bueno, eso le pasa a cualquiera, hasta los primeros, ¿no? Acuérdate del Máster de Augusta, lo que le pasó a Speed, ¿no? Que se hizo una buena también, así que a todos nos pasa, a todos nos pasa, amigo. En otras cosas se viene el Máster del 2017, ¿no? Esto debe ser abril, aproximadamente la segunda semana de abril. De manera que me gustaría conocer tus candidatos para el Máster del 2017. ¿Será que Jordan Speed vuelve a estar entre los primeros? Porque lo perdió, ¿te acuerdas que lo perdió en el hoyo 2? Que se fue al agua e hizo un 7 en un par 4. Sí, la verdad es que hay mucho movimiento en el golf a día de hoy. Hay una nueva figura que muchos conocíamos, evidentemente, que jugaba muy bien y que es español y se llama Jon Ran y que está jugando muy bien, muy, muy bien y que... Tiene una cara de bobo, la cosa más tenaz del mundo y resulta que es uno de los mejores golpistas del mundo. Sí, sí, es un tío muy sencillote, muy normalote, impresionantemente grande y muy vasco, porque son muy grandes muchas veces y está jugando muy, muy bien. Además es curioso porque yo le seguía en Twitter y había 800 seguidores y ahora tiene 25.000. Ha sido una cosa espectacular en dos semanas, ¿eh? Una cosa espectacular, pero espectacular. Muy, muy, bueno, me parece muy... un hombre que... Y ya tiene calificación para el máster, seguramente. Pues sí, porque ya está en el puesto cuarenta y tantos o treinta y tantos de la PGA, una cosa impresionante y, claro, evidentemente ya está calificado para el máster de Augusta y es un completo novato y estamos hablando de un chaval de 25 años, o sea que, oye, muy bien, muy bien. También está Rafa Cabrera Bello en España que está jugando muy bien, Sergio que ganó en Dubái, que está jugando muy bien, Miguel Ángel Jiménez que todavía, a pesar de tener más de 50 años, está jugando muy bien. Estamos sorprendentemente teniendo y muchos más, ¿eh? Pablo Larrazaba, estamos teniendo un elenco de jugadores españoles que hacía mucho tiempo que no estaban ahí y en primeras posiciones y es una verdadera alegría, una verdadera alegría. Pero bueno, también han pasado por ahí los mejores jugadores de la PGA latinoamericana hace muy poco, ¿no? Y los habéis tenido en nada más y nada menos que en Bogotá, ¿no? Sí, acabamos de tener la octava fecha en Colombia del web.com tour en el country club de Bogotá y fue una paliza para los colombianos, pero pues fatal. De las 10 primeras posiciones, 8 valteritas norteamericanas se volaron y ganó con una jugada espectacular, entre otras cosas. Llegaron empatados al hoyo 18 y el hoyo 18 está separado, el green está separado del fairway con un gran lago. Y el tercer tiro, porque es un par 5, debes hacerlo en aproximadamente unas 170, para la distancia de ellos, es jugar un tiro, un tercer tiro como de unas 170 yardas a un green en una isla, relativamente mediana, no tan pequeña, pero tampoco grande. Y venían empatados y el americano disparó ese tercer tiro, cayó en green y la embocó. ¡Qué barbaridad! Hizo un águila este muchacho y con eso ganó el torneo. Fue muy bueno, fue muy bueno. Una verdadera espectacular despedida, ¿no? Para acabar el torneo. Impresionante, impresionante. Sí. Lástima que no se puede ver en Europa estas cosas, porque no sé por qué no conseguimos ver esos torneos aquí. Pero bueno, me figuro que de alguna manera por algún canal pirata de internet seguro que se puede ver. Tengo que mirar eso para intentar conseguirlo. Yo creo que la página del PGA, de la PGA, está en la sección de los diferentes tours, está en el web.com, ahí está, y está la jugada del águila del americano que ganó. Una gran paliza, una gran demostración de la superioridad del golf americano, que debo reconocer, está a años luz del golf colombiano. Bueno, pero también estamos aquí por un motivo, porque hablas de eso en la revista y porque la revista salió ayer, ¿no? ¿Qué más contenidos hay en la revista? Yo le he estado leyendo un poco por encima ahora, la leeré con detalle este fin de semana. Me comentabas que además has tenido un número espectacular de aperturas y mucho mayor que otras veces, con lo cual mejor todavía. Y no hemos recordado una cosa, soygolfista.com.co, que esto no es que sea publicidad encubierta, es que es publicidad porque sí, porque es una gran revista y además tengo el honor de escribir en ella, punto. Sí, es la manera rápida de entrar a la revista, es www.soygolfista.com.co, y ahí encuentras los últimos cinco números. Sí, el número 66 trae en portada un escándalo, por decirlo de alguna manera, que tuvimos en Colombia con respecto al golf nacional. Y es que habíamos conseguido con mucho esfuerzo los colombianos una segunda parada del Webcom Tour en Colombia. La primera esta que se jugó en el Country Club de Bogotá y la segunda era la del Club Caribana en Cartagena, un club que ha tomado mucha fuerza, un campo que ha tomado mucha fuerza en el mundo porque tiene unas características de viento que son de una alta dificultad y que le gusta mucho a la élite del golf. Y allí se había logrado esa segunda parada del Webcom Tour en Colombia. Pues resulta que por una serie de circunstancias de tipo financiero y de tipo desacuerdos entre los grupos organizadores, pues la fecha se cayó y la Webcom Tour decidió cancelar la fecha en Cartagena para el mes de marzo del 2017. Entonces la revista investiga de qué se trata, por qué sucedió, por qué perdimos eso y hace una denuncia de lo que se perdió, que se den cuenta de que por diferencias personales entre los promotores no podemos perder los aficionados una competencia de un nivel. Como tú sabes, la Webcom Tour es el paso anterior a la PGA Tour, de manera que aquellos como Juan Sebastián Muñoz, Juan Sebastián Muñoz es un jugador colombiano que hace un año ganó el torneo en Colombia y gracias a eso tiene tarjeta completa en la PGA, el calendario mundial. De manera que la importancia del evento es, lo saben los golfistas, es de gran entorno y la perdimos. La revista trae como tema de portada la investigación de por qué se perdió esa fecha y es una denuncia para que eso no vuelva a ocurrir. Lo recomiendo, lo recomiendo para todos aquellos que les interese, pues esos temas de organización de torneos mundiales. Es que estamos hablando de uno de los torneos más importantes del mundo. Quiero decir, estamos hablando de que el Webcom, hay muchos jugadores que, como tú contabas, pasan a la PGA directamente a través de él. Es la segunda... Jordan Speed jugó en Colombia. Jordan Speed jugó en el Country Club de Bogotá porque estaba tomando su tarjeta. Claro, y eso ha pasado también a jugadores españoles que han estado ahí, ¿no? Y es así, ¿no? El golf mundial se reúne en determinados torneos de segunda división, digamos, ese es uno de ellos. Pero claro que estamos hablando de un torneo mundial, no estamos hablando de la segunda división de un pueblo ni de una ciudad. Estamos hablando de un torneo que todos conocemos y que es importantísimo, que se ha caído una segunda fecha en Colombia que llevaba muchos años y que había costado mucho tiempo. Que se está produciendo un retroceso. Tú y yo antes de empezar lo hablábamos, que es curioso y también preocupante, ¿no? Que se haya perdido en Chile también un tema de la PGA, de un webcom. Yo hablaba con su organización, el expresidente de la Federación de Tenis, Alejandro Peric, que había organizado la prueba. Y ha sido porque el gobierno no considera un deporte adecuado, por ser de izquierdas, no considera que la prueba se debe realizar y no lo ha apoyado. Cuando me contaba Alejandro que solamente en visitas a la página web en una semana habían tenido, y no estoy exagerando, 250 millones de visitas. Espectacular, vamos, más que cualquier diario chileno, no en un día, sino en un año. Y entonces el golf mueve, una prueba como esa del webcom en Chile mueve, pues fíjate, dos en Colombia. Y haber perdido una es... Es una desgracia. Es una verdadera desgracia. Es una desgracia para el deporte. Es una verdadera desgracia. Y que no se sabe si va a volver esa situación, ¿no? No, es que ahí es donde está lo interesante del artículo, porque la revista no solamente está contando la versión que llegó, sino que entrevista a las tres presidentes de las compañías involucradas en el problema. Por un lado están los organizadores, que es una compañía que se llama Sportlink, y soy golpista, entrevista al presidente de Sportlink. Y el otro involucrado es el Club Caribana Encarta Jena. Y la revista le da una entrevista al presidente del Club Caribana, quien da su versión. Y el tercero en discusión es la organización mundial Webcom Tour. Y la revista entrevista al presidente de la Web.com Tour, quien también da su declaración. Y todas las declaraciones están en contravía. Todas están tratando de minimizar el problema, de tratar... Pero la verdad, lo que la revista denuncia, es que por una serie de cosas personales, de me pagas o no me pagas, me pagas ya o me pagas mañana, lo que sea que sucede entre tres personajes... Se ha perdido. Colombia pierde en medio de todo la fecha y el presidente de Webcom muy amablemente y muy francamente dice no voy a volver a Cartagena, no quiero volver a Cartagena. Hay que leer la entrevista, se la recomiendo a todos, porque leer entre líneas es muy interesante. No, y además, eso, leer entre líneas, lo has dicho muy bien. Y estás tú, o sea, porque el autor de la entrevista eres tú, que tienes una foto con el presidente de la Webcom. Sí, sí, sí. Personalmente, adelanté la investigación, porque esto fue un dato que llegó a la revista por una fuente de muy alta fidelidad en el mundo del golf colombiano, que nos dio esa versión de lo que estaba pasando hace como un mes y nos dedicamos a la investigación y personalmente adelanté la investigación y es interesante, es interesante. Se la recomiendo a todos los que les gustan todos estos temas de organización de golf en el mundo. Sí, y además que mueve, es el deporte que más dinero mueve, es el deporte que sorprendentemente más seguidores mueve por encima del fútbol y parecemos un deporte pequeño y minúsculo, pero mira, ahí está, ¿no? Ahí está. Pero bueno, merece la pena leerlo. Yo confieso lo que te decía antes, que no la he podido leer porque llegó anoche a última hora y he tenido un día muy complicado, pero efectivamente este fin de semana voy a dedicar especial interés a ello. También quiero decir, y lo comentábamos antes de empezar, que he ido a ver mi artículo como había quedado y ha quedado espectacular. Hay una foto espectacular, que la comentábamos, de un árbol iluminado por una luna que parece un sol y que tiene mucho que ver con el contenido del artículo, de que pronto, muy pronto, estoy seguro que vamos a jugar de noche con una sorprendente iluminación. Pero léanlo, porque yo creo que les va a gustar. Yo quisiera agregar algo y es que lo que más me parece interesante, te lo decía anterior al inicio de nuestro programa, es que has logrado comprender bien el objeto de la comunicación de esta revista de Soy Golfista, que trata de ser diferente en ese aspecto, porque es una revista que no es de profesionales, no es con un lenguaje de expresión, de enseñanza perfecta. Nosotros no somos unos golfistas profesionales, somos unos aficionados al golf que nos gusta, que comprendemos la importancia de la amistad, del cariño, de los partners, del lenguaje coloquial entre los jugadores. Y en esta columna Mariano se metió justamente con ese lenguaje, con esa forma de comunicar y estamos muy contentos en Colombia por saber que en España también piensan como en nosotros. Bueno, yo tengo la ventaja de convivir a diario con dos colombianas, recuérdalo, con mi hija y con mi mujer. Eso ayuda. Debe ser por eso. Pero la verdad es que ya sabes que tengo mucho aprecio a tu país, que es el mío también. Y también yo creo que... Vale la pena que lo lean porque se mete con la cosa personal y la comunicación de lo que siente el golfista en caso en que vayan a ocurrir unos elementos que en el futuro se vienen ya inmediatamente. Me pareció muy interesante. Se la recomiendo a todos. Y ya sabes que últimamente le están apasionando los temas del futuro, su unión con el golf, que inevitablemente, pues oye, es una manera de conducirlo, ¿no? Y lo apasionante que tenemos por delante de unas tecnologías que parecen de película, que hemos visto incluso en películas y que resulta que ya están. Y que las vas a tener en la puerta de tu casa dentro de tres o cuatro años, no más allá, ¿no? Entonces es sorprendente, es sorprendente. Y a un precio ridículo porque además algunas tecnologías van a tener el coste o ninguno como tiene una app de un teléfono. O sea, es una cosa increíble, increíble, pero el mundo va a cambiar mucho y muy deprisa. Está cambiando ya mucho y muy deprisa, ¿no? Merece la pena. Pero hay mucho más... Otro de los artículos que trae la revista es un artículo solo para los señores de más de 55, 60 años. Porque el título es... Esto no es para jóvenes, más o menos. No me recuerdo bien el título, pero el título es... Por favor, jóvenes, no lean esto. Y es justamente eso, hablando de la ventaja que el que se inventó el golf, le entregó a la gente mayor, a la gente adulta, esta fantástica forma de gozarse la naturaleza, de gozarse un juego fino, delicado, que se puede ejecutar a la edad nuestra. De manera que también lo recomiendo mucho. Y de competir, que al fin y al cabo no es tan fácil competir. Y de competir con 20 añeros, 30 añeros y 40 añeros, que están en la misma situación que tú y que son de tu mismo hándicap y que puedes competir con ellos. Que en otros deportes la edad influye mucho, ¿verdad? Por el contrario, aquí no. Bueno, puede influir, pero no tanto. No es tan, tan, tan importante. Es bueno, es muy bueno. La verdad es que sí. Ese sí le había visto, además. El señor que sale ahí tiene un aspecto extraordinario. El presidente de la Federación Colombiana de Golf, que escribe para la revista, el presidente de la Federación Colombiana de Golf, se refiere a eso. Dice que le llama la atención la gente que duda de que el golf sea un deporte. Y él escribe contando por qué es un deporte el golf. En qué consiste que lo hayan considerado un deporte. Y lo leo uno y se da cuenta de verdad. ¿Por qué es un deporte? Es que es un deporte, sí. Es muy interesante. Vale, ese lo tengo. Siempre le leo a... No recuerdo ahora el nombre. Es Harker Delgado, se llama. Exacto, sí, sí. Y siempre le leo porque escribe bien. Escribe muy, muy bien. Sí, pero no solo eso, sino lo interesante de él es el conocimiento que tiene, no solo del golf colombiano, sino él fue un handicap cero, hoy en día es un handicap seis, y es el presidente de la Federación del Gremio de Golfistas en Colombia, de manera que su punto de vista para nosotros es muy respetable, y ha utilizado la revista como un mecanismo de conversación libre sin necesidad del esquema tradicional de la comunicación de la Federación, que obviamente debe ser una revista respetuosa, llena de cosas profesionales, llenas de estadísticas, llenas de rankings, de los mejores. Entonces, él encuentra en esta revista una forma agradable de separarse de todo ese esquema institucional. Sí, eso antes lo tenías en la revista, que no te lo he dicho, tenías los hándicaps de cada uno de nosotros, de los que escribimos y de los que la editáis y tal, pero ya no está. Yo me lo voy a poner en la firma para recordar que tengo hándicaps seis. Sí, buena idea, buena idea. Bueno, pues si te parece, podemos hacer una primera parada y luego hablamos de algo que ya habíamos hablado y que tú has investigado, que es el tema de los campos chinos, que a mí es una cosa que me apasiona toda esa historia, porque al fin y al cabo solo tienen 30 años, ha sido algo que he podido leer al principio, que estaba al principio, y de todo el resto de lo que queda de la revista, que estoy seguro que a todo el mundo le va a interesar. ¿Te parece? Puedo quitar el sol, este sol que me tiene abrumado, no sé bien, ponerme el vestido de baño, o puedo irme a jugar golf, o ponerme unos anteojos, de manera que me voy a reubicar también. Venga, trato hecho. Yo hasta aquí hemos llegado en la primera y volvemos ya mismo, en tres minutos. Gracias. Te acompañamos, 24 horas, contigo. ¡Suscríbete al canal! También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. ¡Coaching Golf Radio! Ya te has puesto más a la sombra, los 39 grados ya no son 45 que estabas al sol, y está mucho más cómodo. A ver, andemos y hablemos de la siguiente parte, que tiene mucho que ver evidentemente con lo que siempre comentamos en estas reuniones, o casi siempre, que es tu revista. Y yo te recordaba que hay un tema que a mí me ha parecido muy interesante, la corta antigüedad de los campos de golf, que son solamente 30 años, pero tú te lo sabes mejor que has hecho la investigación. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que no es una investigación nuestra, Mariano. Es una información que nos llega del Internet. En la nube aparece la noticia y lo que pasa es que nos parece muy interesante. Y reproducimos la investigación de alguien que hizo el trabajo y lo subió al Internet. Pero lo interesante aquí es el fondo, no la forma. Es que de pronto la China, el gran país de la China durante su explosión capitalista de los últimos 20 años, tomó la decisión de construir alrededor de, no sé, 80, 90, 100 y pico de campos de golf. Ahí en el informe está. Y de pronto, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, en el 2011, en el 2012, los dirigentes comienzan a considerar que el golf no es como filosofía lo que ellos quisieran para los ejecutivos gubernamentales. Y comienza una serie de prohibiciones de poder jugar su deporte por considerarlo elitista, por considerarlo occidental, por considerarlo una práctica que no va con lo del socialismo del Oriente. Entonces, además, comienzan a convertir los campos de golf en campos geográficamente utilizados para desarrollos sociales, para desarrollos agropecuarios, para desarrollos ganaderos. Y cierran los clubes, pero te estoy hablando de 30, de 35 clubes que han cerrado, de 34 campos que han cerrado, para convertirlos, por dos motivos, para convertirlos en epicentros sociales de mayor beneficio, y segundo, para quitarle la provocación a los ejecutivos gubernamentales de que pierdan su tiempo, entre comillas. En el golf. En el golf. Entonces, eso es lo que es interesante de la investigación, porque, repito, no es una investigación de la revista, sino es una investigación que tomamos del Internet, que nos parece interesante de fondo, no tanto de fondo. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Y la verdad es que vale la pena, porque además estamos hablando de un país que aparentemente está occidentalizado, pero ahí demuestra que no, que hay importantes situaciones todavía comunistas, y además de un país que ha entrado en el mundo del deporte, y ha entrado en el mundo del golf, y además de un continente que ahora está metiendo aquello. En el top ten del lady, de la LPGA, en el top ten de las mujeres en el mundo, las diez primeras, siete son coreanas. De manera que es un contrasentido interesantísimo a nivel mundial, porque las dos fracciones socioeconómicas que se mueven en este momento, que son el gran capitalismo de Occidente y esta parte de desarrollo social, pues se enfrentan y el golf lo toman como un escenario de puja, de puja planetaria para demostrar lo que es la élite y lo que no debe ser y debe ser el desarrollo social. Eso es lo interesante del artículo. Sí, muy interesante, además es que ahora mismo está desplazándose hasta los torneos del Tour Europeo, se están yendo a Australia, es decir, estamos hablando que se está globalizando también el golf, que ya lo estaba, pero ahora lo está más, que Asia está siendo un foco de los torneos de primerísimo nivel de la PGA, y curiosamente ocurre este retroceso tan importante por una decisión política que previamente había sido apoyada, con 30 años de anterioridad. Una cosa sorprendente, pero bueno, China es así, paradójica, muy a menudo. Bueno, ¿qué más contenidos hay dentro de la revista? ¿Qué te pareció la goleada del Barcelona? No hemos comentado la goleada del Barcelona, Dios mío. Yo ten presente que soy del Madrid y del Atleti, en ese orden, y soy feliz. Esto se desangra, esto está cambiando, el tridente ya no existe, ¿qué pasó con los culés? Estoy esperando la reacción de los culés en Barcelona. Yo nunca he sido barcelonista, aunque sí he disfrutado del Barcelona en otro tiempo, cuando estaba fuera de España, como un equipo más español, pero evidentemente siempre he sido de los equipos del Madrid, del Madrid, del Atleti, del Rayo, del Getafe, del Leganés, que tenemos muchos equipos que están o han estado en primera división, y oye, mira, yo no puedo más que decir que si el Barcelona se cae de la Copa de Europa, no es que vaya a ser feliz, pero tampoco voy a estar muy incómodo con ello. O sea, es un enemigo menos de cara a ganar la Copa de Europa otra vez, que espero poderla ver en tu casa. La casualidad nos lleva a verla otra vez allí. Me llama la atención porque ustedes han sido muy responsables de haber considerado el fútbol francés como de segunda división. El fútbol español, con toda su gracia y tener los mejores equipos del mundo y todo, han acostumbrado a la audiencia mundial a que el fútbol francés está en un nivel como inferior, y ¡pum!, se enfrentan con ellos en el Parque de los Príncipes y les metieron cuatro goles. Cuatro goles les metieron. Pero recuerdo una cosa, nosotros tenemos a Benzema, que no es que sea nada espectacular, pero que últimamente está jugando bien y es francés, y en ese equipo que se llama Paris Saint-Germain, que le metió cuatro goles, nada menos al Barcelona, hay un tipo que el Madrid dijo, mira, vete a ese equipo así, pequeñito, que se llama Di María Argentino, que jugó como los dioses, o sea, le metió goles incluso al Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, están jugando muy bien, ese equipo está jugando muy bien y es un serio candidato a la Copa de Europa, después de lo que demostró. Cierto es que el Barcelona no está tan coheccionado como estaba antes y hoy leía o ayer un titular del proyecto de Luis Enrique se cae, ¿no? Pues bueno, no sé, ya sabes, los periodistas a veces exageran en un titular, pero sí es cierto que se oye demasiado la confrontación en el Barcelona entre jugadores y entrenador, y claro, bueno, eso... A nosotros lo que... En Colombia no sabemos mucho sobre este nuevo jugador español que está llegando, que estábamos comentando antes, ¿cómo es que se llama, Mariano? John Rani, una figura que ya es una figura porque está dentro del top 50 o del top 43, me parece que es, 44. Tiene menos de 30 años, tiene menos de 30 años. Y que tiene menos de 30 años, un jugador que me parece tiene 25 años, recientemente acabó la carrera en Estados Unidos, se ha criado allí golfísticamente. El hermano de Mickelson es el que está llevando su carrera y Phil Mickelson también, unido mucho a esa familia golfística. ¿Él juega en el PGA o juega en el European Tour? Juega en el PGA, está jugando en el PGA ya y está ocupando un... Bueno, está pudiendo obtener ya, como estábamos diciendo, o ya tiene la posibilidad, antes de empezar, de llegar al Master de Augusta este año. Y, ¿por qué no? Oye, estaría muy, muy bien tener a esa élite de jugadores españoles nueva que teníamos a Sergio siempre, Rafa Cabrera, que este año pasado demostró que perfectamente podía estar en una de estas grandes pruebas, jugando como jugó y jugó también la Olimpiada y la Ryder Cup. Y, evidentemente, tenemos a un jovencito que se puede colocar en el top 20, como siga jugando así, o vete tú a saber dónde, este año, ¿no? Y sería espectacular, desde luego sería espectacular contar con él de ahora en adelante. Además, tiene a... siempre lo menciona, y yo conozco a este hombre, siempre ha estado unido aquí en España, aunque evidentemente le entrenan en Estados Unidos, a un coach que es un exjugador profesional de baloncesto del Vasconia, de un equipo del País Vasco de baloncesto, de mucha tradición y siempre en la primera división, y que se hizo jugador profesional de golf al acabar y coach, y que se llama Joseba del Carmen. Y ha trabajado mucho con él y ha trabajado mucho el tema del coaching. No con un psicólogo, que a veces eso ocurre, sino con la parte mía, la que más me gusta, y, mira, han hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Porque ha sido un apoyo, según mismo comentaba, muy importante. Y yo conozco a Joseba, nos conocimos hace cuatro años, y es... está llevando muy bien todo el trabajo con él. Y se nota, esas cosas se notan. Igual que se nota en Sergio un cambio, un cambio tan espectacular del año pasado a este, que yo creo que a pesar de que él dice que no, y no quiere trabajar los temas psicológicos y no sé qué, algo debe estar trabajando, y también la estabilidad, que eso es muy importante. Ganó en Dubái. Ganó en Dubái. Se nota una estabilidad emocional que ayuda mucho a llevar todo ese tema. Se le nota, se le nota que dejó ya de ser el niño aquel de hace 10 años. Se le nota su madurez en el swing, se le nota en sus declaraciones, en la forma de potear, se le nota en todo la madurez que ha adquirido. Sí, hombre, es un hombre de 36 años, con muchísima experiencia, que es que lleva de siempre, Sergio está siempre en la PGA, ¿no? Exacto, estamos hartos de verlo, y tiene 36 años. Y tiene 36 años, nada más. Y entonces, bueno, estamos hablando de un jovencito muy maduro y que quizá esté en el momento mejor. No sé si para ganar, que es algo que siempre estamos obsesionados con que Sergio tiene que ganar un grande. Ha habido algún número uno del mundo en la PGA, como Monty, Montgomery, que nunca ganó, nunca ganó y fue top en ganancias, sorprendentemente, haciendo segundos y terceros y cuartos y quintos por su regularidad, sin haber ganado ningún grande, ¿no? Y, oye, no sé, pues mira, ahí le tenemos. Si Miguel Ángel Jiménez sigue jugando con 52 años o 53 que tiene y jugando bien, pues mira, a Sergio le quedan por delante casi 20 años, así que fíjate si tenemos a Sergio Barrato. Oye, y Tiga Caiguer, a ver qué hace, macho, el Tigre, ¿eh? que, bueno, no parece que está haciendo grandes resultados, pero tampoco los está haciendo malos, así que vete tú a saber, ¿no? Pero, pero, pero la... el resultado médico es grave. ¿Te me has cortado o se ha ido la batería? Pues se ha caído la comunicación con Rodrigo ahora mismo. Pues... estamos... ¿Te has caído? ¿Quiénes? Ahora, ahora, ahora. Habías dicho el resultado médico es grave, has dicho y cuéntanos. Pues, la información que tenemos desde Colombia es que se retiró del Phoenix del torneo que estaba jugando y que iba a regresar en el Honda Classic, pero definitivamente dio una declaración en donde dice que no puede, que está preocupado, seriamente preocupado y por primera vez menciona que si no se recuperan en los próximos dos meses para jugar el máster, está pensando en el retiro definitivo de los campos del mundo. Pues eso no lo había leído, macho, me acabas de dar una sorpresa desagradable porque efectivamente debe estar roto, entonces, para estar haciendo ese comentario, ¿no? Es que tú, tú como golfista, yo como golfista lo sé, imagínate un dolor en el momento del swing, un dolor en el momento del back, en el momento pleno del back, un dolor constante en el centro de la espalda, entonces, ¿qué, cómo, eso, imagínate a nivel profesional, imagínate a nivel profesional, el grado de concentración, si tú tienes la exigencia que tienes siendo el aficionado que eres, imagínate la concentración del, del, del top uno, dos, tres y cuatro del calendario mundial, es imposible. No, es imposible, efectivamente, es imposible, pues no, no, no conocía el tema porque no había estado siguiendo a Tiger en los últimos días y bueno, es una desagradable noticia, yo creía que podía hacer algo, incluso que había vuelto con intenciones de hacer algo y también de coger contratos publicitarios que evidentemente los había perdido y tenía que recuperarlos y es una lástima porque estamos hablando de un hombre que no se ha recuperado de esa lesión y que solamente tiene 40 años, también Tiger lleva toda la vida pero solamente tiene 40 o 41 años, nada más, le quedaba mucho golf en el cuerpo y en las manos. Yo creo que no se pudo recuperar del problema personal, es que es muy curioso que a partir de ese momento el mundo pierde a Tiger Woods, no tiene ningún sentido, eso no puede ser casualidad, sencillamente es la demostración de que el golf está manejado por una situación mental y él no pudo superar esa situación personal, no la pudo superar, perdió a su señora, perdió a sus hijos, perdió a su mamá, perdió a todo el mundo y él se quedó con los millones nada más pero no pudo regresar. Efectivamente el golf está en la cabeza es lo que muchas veces vamos, es a lo que me dedico yo en algunos casos en general pero evidentemente está muy claro que en este deporte está en la cabeza y se nota mucho y el caso de Tiger y de muchos otros que habiendo ganado han desaparecido de pronto por eso porque se han ido porque se les ha ido la manera de jugar y la concentración. pero bueno oye pues yo creo que hemos tenido un extraordinario programa como siempre y si a ti te parece bien lo podemos dejar ahí y continuar recomendando que este fin de semana y en las próximas semanas lean con avidez una revista que a mí me gusta mucho que es www o www como dices tú soygolfista.com.co correcto ese es el nombre ese es el nombre de la página web de la revista la revista se llama soygolfista pero los que quieran de tus de tus de tus escuchas leer la revista que la busquen en el internet deben hacer eso www soygolfista.com.co de todas maneras si usted pone en el buscador de google o cualquier otro soygolfista.com no se preocupe que en primer lugar y único sale la revista de Rodrigo y además desde ahí pueden linkarla rápidamente y verla en la página web y también sale en ISU que ahí es donde se va a encontrar con todos los números es la plataforma donde la puede encontrar y tendrá el número 66 y todos los números del año pasado que salieron las portadas del número 65 desde el mes pasado correcto pues nada disfruta no se si te vas a ir a jugar otra vez al golf tienes los palos tienes el carrito ahí macho que envidia tío y disfrútalo y disfruta del calorcito aquí nos está llegando la primavera y va a llegar y entonces me vengaré pero bueno esta es una historia que todavía necesita un poco de tiempo pero la cantaré pronto muy pronto gracias de nuevo por la invitación un gran saludo a todos los escuchas de coaching golf es un programa fabuloso que nos gusta mucho en Colombia que lo seguiremos haciendo en la medida en que nos permitan la participación les damos un saludo desde Colombia les damos un saludo desde esta población estoy lejos de Bogotá como a unas tres horas de Bogotá pero en un clima maravilloso con un cielo maravilloso de manera que nos invito cuando llegue el verano me llegará a mí el invierno de manera que no nos olviden por favor no bueno pero los inviernos vuestros son mucho más suaves eso ahí sigues disfrutando del golf de otra manera pero sigues disfrutando con un jersecito nada más te hace falta bueno amigo disfrútalo gracias por estar en breve nos vemos otra vez porque todos los meses estás al menos una vez así que el mes que viene sin duda nos volveremos a ver y muchas gracias por haber venido y muchas gracias por tu revista que nos ayuda mucho a entender el golf colombiano y entender el golf mundial desde otro punto de vista desde el punto de vista que necesita un amateur ¿verdad? así que bienvenido bienvenido es señoras señores me despido de ustedes con la manita que ahora lo puedo hacer y también con la voz cuídense mucho y hasta el programa que viene que ya será la semana próxima pero no olviden una cosa en la radio y en youtube estamos las 24 horas del día 365 días al año ahí nos pueden ver cuando quieran cuídense chao volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio a